Lectura de la Biblia, nueva versión internacional para hoy, 9 de enero. Génesis, capítulo 27. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he casado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras, el olor de mi hijo es como el de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y este de salir de la presencia de su padre. Cuando Esaú volvió de casar, también él le preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo, levántate padre mío, y come de lo que ha casado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar, y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había casado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le di mi bendición, y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac respondió, tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito, y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada, vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Génesis capítulo 28 Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedas poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero. Esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que, al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Haram. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo exéremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor, añadió, ¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano. Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela, y derramó aceite sobre ella. Pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo herejí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Génesis, capítulo 29 Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar vio, en medio del campo, un pozo donde descansaban tres rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra sólo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarla en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores, ¿De dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando. ¿Se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo. Todavía estamos en pleno día, y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron. No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños, y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Todavía estaba Jacob hablando con ellos. Cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo, y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto, y le contó que era pariente de Labán, por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo, y entre abrazos y besos, lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido, y Labán le dijo, Realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, Por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea, y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, Me ofrezco a trabajar para ti siete años, a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, Es mejor que te la entregue a ti, y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le apareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, Ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpá, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea, y le reclamó a Labán, ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán contestó, La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por siete años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Vilá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel, y la amó mucho más que a Lea. Aunque tuvo que trabajar para Labán siete años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo, El Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada, y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, Llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Levi, porque dijo, Ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Lea volvió a quedar embarazada, y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, Esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz.